En este programa especial, ¡todo mundo es repareja! ¡Escúchala! ¡Vienen los niños de colores! ¡Al estilo de Javiercito! ¡Venga de amor! ¡Vengan los niños de colores! ¡Al grito de guerra! ¡Escúchala, cumbias! ¡Ven a Viseca! ¡Con Rana! ¡Manhattan! ¡Vamos a empezar a Rana! ¡Van las hermanas Aguilar! ¡Van las hermanas Aguilar! ¡En los niños de San Luis! ¡Échele mi piel el sante! ¡Mi piel el sante! ¡Van amigos Paldós! ¡Escúchala! ¡Vengan los niños! ¡Vengan los niños de colores! ¡Vengan los niños de colores! ¡Vamos a bailar! ¡Vengan los niños de colores! ¡Escuchen, caballitos! Y así comienzan las cumbias de la Vizdeca Bolana ¡Escuchen, amor! ¡Van a mis compadres! ¡El grito de guerra en los Ángeles, California! ¡Vamos a velar! ¡Van a mis momoncitos! ¡Mi compadre Víctor! ¡Doña Yola! ¡Van a quien le dé! ¡Vamos a velar, Víctor! ¡Los niños de colores! ¡Así se llama! ¡Pubia de colores! ¡Bien, Kichén! ¡Sabor! ¡Bandas unidas! ¡Van a la chela chelita! ¡Vinos sin cerebro! ¡Lukin Chen y Maruchas! ¡Van a los que nos hace mamá! ¡Leo Padilla! ¡Vos que ni percibe! ¡Vamos, chachalacos! ¡El Conejo! ¡Vuelvo a ser menos setas! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Van a quien le dé el litro! ¡El Conejo! ¡Niños de la calle! ¡Eguala Poyeri! ¡Con chamacos de 19! ¡Etrecho Suelder! ¡Mi compadre Vivo! ¡Jabra! ¡Dice sí! ¡Sabor! ¡Niños de colores! ¡Escúchala! ¡Vamos, dice pala! ¡Les quiero regalar! ¡Igredos Morales! ¡Cohetas Luki! ¡Oiga Mercito! ¡A toda Marunas Madre! ¡Loto buena música! ¡De las rimas a toda madre! ¡Van a mi villanita! ¡Van a mi y boni de llana! ¡Van a mi pitufo! ¡Ecalote y la zorra! ¡Vamos, roya espalos! ¡Vamos! ¡Van a la pumbia! 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 ¡Eso es cumbia, papi! ¡Van a la pumbia! 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 Esta noche, las manos unidas, ya se ven a recortar, los del once, el famoso Checa, Rata del Sabor, la famosa Virginia, y los Riki nada más. ¡Cumbia de los niños! ¡De la calle! ¡Cumbia de los niños! ¡De la calle! ¡Cumbia de los niños! 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 ¡Cumbia de ¡Esto sí es cumbia, papi! ¡Esto sí es la vez que te cuide! ¡Viene el sonido! ¡Una que le da de música! ¡Y sensibilidad! ¡Es la persona! ¡Viene el nombre! ¡Dacto! ¡Canelos del sabor! ¡Contigo! ¡Siempre es la eternidad! ¡Esto es más salvito! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia de colores! ¡Cumbia de colores! ¡Cumbia! ¡Cumbia de colores! 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 ¡Domangatan!